Netflix y nuevas restricciones en el uso compartido de este servicio. Estos son temas muy interesantes que en el siguiente trabajo de María Fernanda Zambrano vamos a aprovechar también a manera de introducción y preámbulo de nuestra próxima entrevista. Adelante María Fernanda. La limitación de Netflix llegó a Venezuela con el uso de cuentas compartidas entre hogares. La nueva política establece que cada cuenta está diseñada para una sola vivienda. Desde el pasado 24 de abril, algunos usuarios reportaron esta restricción a través de las redes sociales. La medida afecta principalmente a quienes comparten su cuenta con familiares o amigos que no residen en el mismo domicilio en el país. Con la nueva actualización, si las pantallas no están conectadas a la misma red Wi-Fi, solo la principal podrá acceder al servicio. Las tres opciones que los venezolanos tienen para usar Netflix son la de Estoy de viaje, que permite usar el servicio fuera de la casa pero es temporal, abrir una subcuenta para quienes no viven en el mismo hogar con un costo adicional o pagar una suscripción propia de este equipo. Pero ¿sabe cómo pagar una cuenta de Netflix en Venezuela? Los usuarios que deseen adquirir los planes de Netflix deben acceder a la página web www.netflix.com.be e ingresar un correo o número de teléfono para crear una cuenta y comenzar. Luego armará una contraseña para completar la configuración y seleccionar el plan de su preferencia que va desde el básico de $3,99 dólares al premium de $7,99 dólares. Al elegir, procede al pago a través de una tarjeta de débito o crédito. Las opciones que tiene para pagar Netflix en Venezuela es a través de las entidades bancarias que den acceso para abrir cuentas en divisas Mercantil Panamá, tarjetas de regalo y luego canjearla en Netflix. Luego que la plataforma haya registrado correctamente el pago, la persona podrá hacer uso del streaming. Netflix dispone de una opción para agregar usuarios extras que consiste en pagar una suscripción mensual. El integrante adicional tendrá su propio perfil, cuenta y contraseña, pero la membresía la pagará la persona que lo invitó a unirse. La política de la plataforma de streaming se aplica desde el 2023 en varios países como Estados Unidos, Canadá y también en algunas naciones de Latinoamérica. La decisión de Netflix de empezar a limitar el uso de cuentas compartidas fue con la intención de aumentar sus suscriptores tras un mal año. 7.22 minutos para comprender mejor este tema y sobre todo para algo que planteaba María Fernanda Zambrano, como siempre, dándonos temas de interés muy bien presentados. ¿Qué tipo de alternativas? Se preguntan quienes de repente se ven sin ese beneficio que ofrecía el servicio. Pablo Sánchez Noguera, comunicador especializado en tecnología. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Siempre es un gusto estar en tu programa y conversar contigo. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y gracias también, además de a ti o para ti, a la tecnología que me permite y nos permite verte tan cercanamente en esa ventanita desde Quito, Ecuador. Mira, hubo sorpresa con esto, se podía presagiar. ¿Cómo queda la gente que ahora ve para los lados haciéndose preguntas, no? A ver, mira, esto no es ninguna sorpresa, Eduardo, porque esto es una, como se dice en el dicho venezolano, una guerra anunciada. Esto se había dicho desde hace un tiempo, desde hace ya tres años, que Netflix empezó a esbozar las primeras noticias que esto iba a ocurrir. De hecho, ya se había implementado en otros países, llega tardíamente, entre comillas, con relación a otros países, a otras regiones, a Venezuela, pero se venía implementando. Como te digo, desde hace tres años fueron los primeros anuncios. Así que no ha sido ninguna sorpresa, lo absoluto. Lo estábamos esperando. Y el que no lo estaba esperando, pues simplemente es porque no se había actualizado de lo que estaba ocurriendo. Pero sí te digo que hay alternativas. Y la primera, yo en este sentido, yo creo que nosotros como consumidores siempre tenemos el poder, Eduardo. O sea, siempre la gente puede decidir que el momento en que tú pagas algo y te parece que el beneficio no es lo suficiente o lo que tú esperas, pues simplemente puedes dejar de pagarlo y buscar alternativas. Cuando Netflix empieza, que es un negocio que cambia el mundo por completo, porque muchísimas plataformas han adoptado este modelo de negocio, pues ellos eran los únicos en el mercado. Pero hoy en día existen muchas plataformas con este tipo de beneficios, este tipo de negocios, y tú puedes escoger irte por la que más te convenga o sencillamente no tener ninguna en la acción. Fíjate, como una cosa de repente se vincula con la otra. Antes de ti pude conversar con Ander Rivas, que fue presidente de la Cámara Venezolana de Tecnología. Hablaba de la digitalización en las empresas. Él decía, la tecnología ha democratizado a la sociedad. Sobre el comentario que acabas de hacer, y yo estoy de acuerdo, ha democratizado a la sociedad. ¿En qué sentidos? Es decir, crea nuevas herramientas más integradoras, más abiertas, más accesibles. Pero desde el punto de vista económico, y volviendo al punto que estamos tocando, ¿hay verdaderamente alternativas para quienes se quedaron sin Netflix? ¿Quiénes se beneficiaban de las cuentas compartidas? Sí, totalmente Eduardo. Alternativas. Y como te digo, estamos hablando de Netflix, pero es la única plataforma que está aplicando esto en este instante. El detalle es que, bueno, como dice nuestro himno de aquello de seguir el ejemplo que Caracas dio, muchas plataformas han seguido el ejemplo que Netflix dio. Capaz y esto luego se traslada a otras. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A ver, Netflix venía con un ascenso vertiginoso en el mercado, Eduardo. O sea, era una empresa que estaba en continuo crecimiento, continuo crecimiento, y que explotó durante los años de la pandemia. Muchísima gente que no tenía este tipo de entretenimiento se suscribió. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues en algún momento, cuando termina la pandemia, y todo lo que va subiendo de manera vertiginosa, en algún punto tiene que alcanzar un pico. Nada puede crecer indefinidamente y para siempre. Y ese pico, Netflix llegó a alcanzarlo. Se reporta que en el 2022 ellos perdieron 200.000 suscriptores. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, como te dije, al principio ellos eran los únicos que existían, pero luego empezaron muchísimas más empresas a darse cuenta que el modelo de suscripción de Netflix funcionaba. Y es cuando Disney se mete a trabajar con ese modelo de negocios, se crea Disney Plus, después entra Hulu, Star Plus, etc. Incluso cosas que no son de televisión adoptan el modelo de negocios. Por ponerte un ejemplo, la suite de Adobe, lo que es Photoshop, lo que es Premiere, todo esto, antes tú comprabas el software y era para ti, para toda la vida, por un precio relativamente elevado. Hoy en día, el modelo de pago de esas plataformas es Netflix. Tú pagas una mensualidad y tienes el software, pero en el momento en que dejas de pagarlo, ya no tienes el software. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese modelo económico era muy, muy rentable. Entonces, las alternativas que se tienen en este momento son mucho mayores con relación a este tipo de entretenimiento, de contenido como lo tenía Netflix, que cuando recién empezó que ellos eran los únicos en el mercado. Una opción es precisamente dejar de pagarlo e irte a otra plataforma. Otra opción puede simplemente, que te la da la misma Netflix, es pagar un poquito más por un hogar adicional. El precio por añadir a una persona, miembro de tu familia, pero que tú sabes que no va a estar dentro del hogar principal, registrado en Netflix, es de 2.99, que es otra manera de decir 3 dólares. Porque 2.99 y trae lo mismo. Que si te pones a ver es muchísimo menos, o es menos, que una suscripción regular. Pero te permite seguir compartiendo tu cuenta por un precio que es, mira, me parece bastante accesible. Y otra opción es quedarte sencillamente con otro tipo de entretenimiento. En especial en Latinoamérica, donde la televisión abierta puede tener todavía muchísima fuerza con relación a otros países. Fíjate, uno te escucha y definitivamente, Pablo, la información es poder. Todo lo que tú sabes, que grandes mayorías no sabemos y que nos podemos ahogar en un vaso de agua o ver limitaciones donde realmente no las hay, y eso aplica para todo el mundo de las nuevas herramientas que ofrece la tecnología. Bueno, sí, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho esa frase, Eduardo, que dice que el conocimiento no es poder. Ajá. El conocimiento es poder potencial. Porque si tú no aplicas lo que sabes, entonces no lo sabes. Claro. Exactamente. Aún sabiendo, si no lo sabes aplicar o aprovechar, te quedas con eso en la mano inútilmente, ¿no? Totalmente. Otra vez iba a ir a la analogía, aunque se cambió un poquito de tema, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cómo aplicar todo esto de la tecnología y en el mundo es como saberte todas las reglas del fútbol, pero jamás tocar el balón. Mira, hay que empezar a jugar. Y yo creo que esto de la gente se está haciendo mucha cabeza, ¿no? Por la cosa de que ya no puedo contratar mi contraseña. Solo paga tres dólares más y la puedes seguir compartiendo. O sea, eso es como que tú vas a un restaurante de comida rápida y te dicen, bueno, lo quieres grande por una pequeña fracción más. Bueno, es cosa tuya decir sí o no. Me pasó a mí ayer con un poque. Mediano o grande. Era un dólar la diferencia, es verdad. Mira, oye, qué admirable, Pablo, tu mensaje. Porque yo creo que personas como tú son visionarias. Eso les permite ir siempre como con un paso adelante en el conocimiento de lo que es, de lo que parece ser, de lo que podría ser. Y definitivamente es una ventaja, pero además ustedes tienen una labor de iluminación. Porque definitivamente la tecnología ha llegado para hacernos la vida más grata, para, volviendo al punto, oye, poner en nuestras manos una herramienta que solo sabremos hasta dónde nos beneficia cuando las pongamos en práctica, cuando las utilicemos, ¿no? Sí, gracias Eduardo por lo que me toque y por tus palabras. Pero sí, a ver, el conocimiento y el amor, aunque suene cursi, son de esas pocas cosas en la vida que mientras tú más compartes, más se multiplica. A mí me gusta mucho hablar de estos temas. Qué bueno. Porque precisamente siempre hay alguien que sabe más que tú, Eduardo. Y yo al compartirlo, pues también recibo retroalimentación de mis amigos. Tú sabes que nosotros, los nerdos, siempre tenemos algún amiguito que sabe más que nosotros. Y en estas conversaciones que tenemos tú y yo, pues siempre hay alguien que nos nutre y que nos permite aprender un poquito más. Qué bueno. Bueno, Pablo Sánchez Noguera hoy también con un elemento filosófico en su comentario. Hubo filosofía también. Gracias Pablo, hasta pronto. Un abrazo. Gracias a ti Eduardo. Saludos al equipo de producción y bendiciones a toda tu audiencia. Pablo Sánchez Noguera, siempre cordial, interesante, comunicador especializado en tecnología. Regresaremos.